También había que bailar para su ofrenda y para sus muertitos, para la casa de Porfirio. ¿Pero qué creen? Que el Porfirio no los dejó entrar, los corrió, dijo que no querían nada. Y ellos, miren, en buen plan, hasta insistieron, pero él no quiso. Y total, que se tuvieron que ir a bailar a casa de otro amigo. Pues si Porfirio no quiere, pues allá él. Y ellos terminaron bailando otro son que se llama el cangreja. ¡Gracias! 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 Gracias.